El camino que neva Belén Baja hasta el baño que la nieve cubrió Los pastorcillos quieren ver a su rey Le traen regalos, ensombrios, descurros Al rediento, al rediento Ha nacido en un portán de Belén El niño Dios Yo quisiera poner a tus pies Algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no puedo más que un pico tambo Pico tambo, pico tambo Pico tambo, pico tambo Nada mejor hay que yo pueda hacer Su ronco acento es un pato de amor Al rediento, al rediento Cuando Dios me vio tocar a ti Mi sonrío Amén 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 Amén